¿Cuál es la historia de la historia de la historia? mirar la fotografía mirar la fotografía poner la traducción mirar la fotografía mirar a mirar la fuente la palabra mirar la fotografía mirar la frase mirar la frase que el lenguaje estaba imprescindible es que el único momento que escucha ¿por qué en la universidad? bueno, porque era es más que en el documento yo tengo un poquito en el documento de la fotografía con eso ¿cómo se escuchan por eso? porque a mí y a Carla que no quiere decir que eso se hace más compleja que eso pero está y lo que pasa es que los empleadores consideran que el escuela no es un foco para la traducción de manera digamos la verdad la explicación uno siempre desde que alora a nadie o a nadie que haya privilegiado el diálogo con el concepto social y los empresarios y no con el negocio de los individuos marcar una forma de construir la política digamos uno hace que no quiere o no yo me hechado a esto anterior es una cuestión de la si no es la famosa de un pueblo 20 yo no puedo decir que antes de la ley existe un concreto no con que la verdad donde se mataron pero que la ley como el resultado de la madre y como muchas policías las leyes no hay que ver que no hay que ver con el府io como el nivel de la literatura moral la verdad de la práctica de lo que los pueblos y además de las personas de los pueblos había hecho los instrumentos que llevaban a la presión ¿que no? ¿me entienden? porque la ley no es que no crearon la ley no es que no crearon no es que no crearon la ley ¿no? la historia porque la evaluación que no se significa ...y el documento que se nos mandaba a hacer, que también lo ha dado, que también lo ha dado. Gente que lo ha hecho de que ellos estaban con las famosas, ¿no? Entonces eran las artesanales, eran productos, etc. ...y empezó con la de Bonaparte, que se fuera de San Juan. ¿Por qué de San Juan? Porque ya el que estaba en el país, en Buenos Aires, en Córdoba, para que los que fueran, no les haya sentido necesitar. Pero claro, como venían, para estas parte abrigadas, protestantes, San Juan, pero no les quedan en la zona. No les quedan en la zona de San Juan. No les quedan en la zona de San Juan. En la zona de San Juan, 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 era fama. El derecho. Cuando construyó la región universitaria, olvida, no se sienta en la vida. Y también, deducción, ¿no? Si en los escuelas se sienta en la vida. Entonces, en todas las escuelas se sienta en la zona de San Juan. Entonces, se construyó esta generación, no está en nuestra tradición. Entonces, a la zona de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan. proceder. Todo el museo del ministerio en ese momento tiene referencia a la formación más acogida, el nuevo tiempo investigado en la operación más cercana en la práctica. En los momentos, en ustedes, eso nos llamó muchísimo en el principio la atención. ¿Por qué? Los nuevos particular clientes fueron, tanto en el nivel inicial, como en el formación de docentes del primer, primario, en medio, aprobados a su totalidad por la misma gestión en el municipio de 2015, con lo cual, los tres estados fueron aprobados, fueron aprobados. Entonces, yo, en esta parte de atrás, la situación que se da en la enseñanza, ocupaba una proporción concieraje de la carga de la actividad. El recluso de la provincia ocupa 265 de la cátedra, o sea, casi 25%. Y en el nivel primario, 1.526 de la cátedra, es casi 30% de la carga de la cátedra. En este esquema, vemos principales de todos los espacios particulares que constituyen la nueva práctica, también grande en el medio. Por encima, algunos de los espacios particulares en el campo de la promoción primaria y por debajo, la mayoría de los espacios particulares del campo de la promoción pacífica. No está todo porque el desmontario desclamado que va realizando el campo de la práctica con estos sonidos. Quien interesa, el profesorado, se encuentra ya en primer año con la oferta, la cursar, con tres tacheres, por lo menos, tres tacheres que ha vuelto a practicar. Como tal, realmente, el profesorado y el profesorado, y el profesorado, y el profesorado. En seis tacheres, seis tacheres, son los profesores y los profesores y los profesores. O sea, necesariamente se va a destruir por un lado de toda la carrera. Quienes trabajamos, se conoce los dentes, sabemos que, cuando participamos en los asociativos de CERN, en los estudios, sabemos que es fundamental que la organización de los profesores es una aproximación gradual para el campo profesional. En los dos primeros años, los estudios han realizado las organizaciones. En el primero, en las organizaciones institucionales, en el segundo, en las organizaciones de la Año. en las organizaciones de la Año. Y los otros dos, en el cuarto y cinco, que se distribuyen en el tercer año, los estudiantes, que han realizado su primera parte de la enseñanza, y finalmente, en el tercero, en el tercero, en el tercero, tecnológicas. En los dos primeros talleres, el propósito fundamental es aproximarse a la calidad de instituciones educativas de la educación de la educación para los niños y niñas en la edad. También, el propósito muy interesante de los talleres es el de desanalizar la biografía educada, porque necesaria que sea realizada para poder asumir crítica y también en la enseñanza en las instituciones educativas. Es un rato definitivo de este campo la relación con otras instituciones, las instituciones asociadas. y todas las instituciones primarias de la ciudad de Buenos Aires están distribuidas de acuerdo a los puntos que pertenecen, escuelas comunitarias, empresas diversificadas y que les permite a su país conocer realidades sociales diferentes. El segundo trabajo, perdón, el primer trabajo los estudiantes requieren una carrera en el trabajo uno aproximadamente tres días en general y en el taller dos una semana en el trabajo dentro de una aula. Los talleres del trabajo dos requieren un sitio en la institucional institucional de una necesidad, de un En la residencia, esto mismo, es decir, que progresivamente se esperan que los estudiantes se suman a la localidad que la práctica nos lleva, tanto la enseñanza de la relación, el diseño de proyectos unidades, institucionales, transferencias, unidades, 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 unidades. La idea es que si acabas a dar unos talleres, esto no se da, se va a hacer, va a hacer, para el libro y las enseñanzas. De las cuatro varias distintas áreas, es decir, la organización inicia. Y totalmente, el campo de la patria es el referador de la patria de la patria de la patria de la patria. De la patria de la patria de la patria de la patria, es decir, ya en el 2002, el campo de la patria de la patria de la patria, en el 2002, el campo de la patria de la patria de la patria, es decir, ya en el 2002, el campo de la patria de la patria, es decir, la información de los estudiantes, unidades, 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 unidades. que sienten lo que demora en la sesión de la práctica y que además es víctima, porque no se hace como a nuestros disciples, es una manera que no se puede seguir reuniendo si no se puede seguir en el programa de voluntad. Es decir, nosotros estudiantes, nosotros tenemos que estar jubilados en medio de manifestar la existencia al cambio. A continuación, el señor Chiave, estudiante, de la laboración superior, de la profesión. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Bueno, los estudiantes de la gran persona que trabajan en nuestros paneles y también en nuestra mesa son las cosas que nosotros leemos en nuestros mensajados. Entonces, como leí con la descripción de Gustavo, en la mesa, pero creo que es algo muy maravilloso. Pero no, esto tiene que ver con contar con la artística de qué formación, no sé, se está dando en otros mensajados, es una formación que garantía la tecnología científica, que no tiene que hablar con la profesora, una reflexión, se está dando en la secundaria, se está dando en la biografía escolar. Nosotros, esto es muy importante, también, yo creo que hay dos cosas, una es que dos veces se pongan en estos estudios, y que dos veces se necesita hoy en la pública un contexto de vaciliento, un contexto complejo para la clase pública. Y un poco una de las características, y una de las características que tienen que ser conocidos para nosotros los estudiantes, que hay todos esos precios, que hoy hay que ser conocidos en estas instituciones, que son instituciones públicas, contribuidas a la ciudad, en el trabajo de grupos sociales, eso es un punto fundamental. Y plantear una única universidad en un solo edificio, digamos, es limitar el acceso a la educación. Otra característica que parece que es bastante notable, es que el 60% que yo he estudiado para hacer análisis en distintas áreas, somos una laboral de los estudiantes. Y eso es, somos una laboral de los estudiantes, a lo mejor trabajamos en escuelas, en hospitales, en distintos roles, pero muchas amigas nos hemos trabajado por fuera de lo que es el ámbito educativo. Pero eso es lo menor, no tenemos que tocar los momentos de la práctica, todos nosotros con la gente que se estudiaba como agua para que la luna, y la cruzara la noche y la tarde, pasa la pena, ¿no? Y también eso es un regalo que históricamente tenemos datos. Uno no dudaría, por ejemplo, de la ciencia de un médico o sus pagas, pero un docente, bueno, no. No, esa es la idea. Un poco, para más, hay otra cosa para analizar, que es un poco el debate, pero que es importante decirlo, que estos 29 institutos que se desarrollan en este proyecto, son instituciones que se forman, docentes no solo de imagen inicial, de media, de la noche, son docentes de artística, docentes de educación física, y las áreas, entonces es como fuera de amor, el planteo de todo eso, es una universidad, es una universidad, es una universidad que no entiende, y es una universidad, es una universidad que no entiende, es una universidad que no entiende, es una universidad que no entiende a conocer, por eso es una política de arancelamiento, no ni de garantización. Por otro lado, un poco mi aporte tiene que hablar conmigo en los viejos sanos, yo estuviera en la norma 7, empecé a estudiar en la primaria y este año en la cárcel, así que están teniendo valen que recargarme un poco más, pero creo que hay muchas cosas que suceden en la norma 7, como seguramente muchos son normales, pero en el primer coste de hoy, calle 1 y 2, tenemos que hacer todas las situaciones, y en la norma 7 se definirá en la integración, en el que no habló con chicos, fue a calle 1, a un espacio en tu boteca, que era normal, y eso es la primera estructura también, porque es, digo, los chicos de mi mañana, el juego siempre está elevado al recreo, y hoy en el instituto se está realizando, se está realizando la pandemia, se está tratando de mejorar, y hoy en el instituto se está realizando la pandemia, de la organización, de todas las cosas que hoy hemos llegado un poco de la boca, y en realidad lo que venimos haciendo con la red que está bueno, un recabasor y siempre lo ponemos acá a la gente. Y un poco, también hay una cosa muy importante que nos parece que nos vamos a llenar más en lo único que estamos haciendo en lo tanto de lo ideológico, que es justamente los consejos directivos donde hoy participamos, yo soy consejera de Julio, junto a mis compañeras, y son pasos de participación, un gran grupo de proyectos y los que realmente deben ocupar. Y un poco lo traigo de nombre, esto del consejo, porque hoy en los procesados se está tratando sucediendo, se está tratando, los procesos de organización que tienen mucho más grandes, todos se encuentran conformados un poco, o se atreven en el que igual está en el que pedía, vienen a tener los distintos institutos, también se atreven en sus formas organizadas, son, bueno, los que hoy se tienen en función, en la comunicación, otros son más anteriores, se han encontrado sus formas organizadas, entonces también esa complejidad que tenemos en nuestras instituciones, son, como también nos jodó a la vez, en el que hoy se tiene un montón de experiencias, para mirar cómo nos estamos manejando. Gracias. 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 Así que, la intervención en este panel sería un nuevo de Eri de Pico. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Mi intervención tenía que ver con compartir este debate, esta discusión. Hay unos datos que nos llamaban a la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, 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 del clareo, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires por barrel of 139,2 etc., llamado a Jedlan de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que sería una gran diferencia y con nosotros encontrar los tres materiales, como la del salario, trabajo yONES. entonces aquí empezamos a hablar de la universidad tecnológica por como queda para la ciudad de Buenos Aires se trata de ser un docente en relación a nuestro país como una referencia adicional para pensar que incentivos que incentivos harían como utilizaban la tecnología de la economía que juegan siempre en el lugar a las profesiones y a sus ocupaciones que incentivos harían este y los jóvenes en relación con otras subdivisiones de distintos países y como esto podría ayudar o contribuir a la televisión de los últimos años que también hay que buscar las docentes en la ciudad si es que el problema de la salud sería difícil de criticar porque hay tantos cargos sobre todo en el mundo urlano, incluso que cuesta la comida entonces, en el marco de estas preguntas cuando uno revisa la literatura sobre todo sobre las profesiones y sobre las profesiones docentes en general una cuenta de que el acceso a la extensión de personas que están en la educación docentes y la extrema profesión se divide en dos grandes dimensiones en la educación de una rosa gran donde los estudios analizan ciertamente cuestiones articuladas a motivaciones, legales familiares, trayectores educativos del medio que contribuyen a indicar las personas que eligen una u otra profesión cuando puedan elegir algún trayecto en la educación superior y también una dirección que tiene que ver con un sistema y con unas políticas económicas y ciencias educativas y que se transforman como factores para promover la extensión de los jóvenes en la docencia para promover la graduación y el acceso a la profesión y también para mantener la literatura muy marcada en la que se trata de la dirección de los organismos internacionales que se califican como poderes docentes ¿qué son las buenas docentes? lo sabemos o por lo menos es una gran discusión pero una parte de los trabajos que uno puede que no nos ha dado la cuestión resalta cómo las buenas profesiones laborales entre ellas el sanal el sueldo se transforma en un sentido importante para atraer la profesión a buenos docentes o a buenos profesores académicos si no me voy a tomarlo por ese lado los que tienen las mejores calificaciones de la profesión secundaria podríamos decir y algún tipo para retener la profesión docente a aquellos que tienen más experiencia que muestran el mejor desempeño en sus tareas entonces el sanalio aparece en la discusión sobre las características que tiene que tener la política de la profesión para tener buenos docentes seguro que muchas personas como docentes saben que no tienen la profesión de la profesión de la profesión de la profesión pero si estamos hablando que una buena política adoptativa en relación con la docencia debería constituir un buen que permitiera nacionalmente que las personas puedan vivir sin tal vez a dar más y cómo está la ciudad del pueblo para el examen de los otros comunes y muchas formas de presentar los datos la media jornada la jornada la jornada la jornada la jornada la jornada es un talento al incluir que yo le voy a decir empezar a identificar que se llama el activo en los cuatro meses de la más allá en la 24 que es cada uno produce una comunicación que es la red o buscan la coordinación general del estudio de costos del sistema educativo para encontrar informes comunicados desde el 2004 desde el año porque la mente se hace en este informe tenemos creo que es un cargo más masivo en este momento, que es el cargo de maestros, de nivel primario, maestro de grado, cotizan en la entidad, porque el cargo de la entidad de la entidad, porque el salario de la entidad 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 de la entidad, es un riesgo por medio de los cuatro provincias lleva a toda la policía tiene una desimilada después se informa, YouTube, la papa porque, fíjese que hay muchas provincias de la Adoria algunas de las leyes de la provincia de los siete años de los cinco de los estudiantes y cuatro hijos de los estudiantes cuando uno mira a ese indicador para ver ¿cuánto da un docente en relación a un profesional similar a una de la institución se encuentra con una situación más crítica de la docente de la profesión en este caso se ve que la docente de la profesión es un docente que da un 27% por medio un profesional que va a tener otras actividades y estas son las actividades que dan todas las actividades de la ciudad la unidad de la familia y que son profesionales es decir, son ese tipo de trabajadores que algunos discursos públicos señalan que deberían ser el modelo de la profesión docente asumiendo las actividades profesionales a la organización de la institución pero al principio vamos a ver una manera y otra a la gente de otras profesiones similares a esa provincia ¿qué es lo que? bueno independiente que los departamentos de trabajo de las convenciones de la provincia del norte del país ofrecen el propio salario de la provincia a los mercados de trabajo de Santa Fe Ciudad de Buenos Aires Santa Cruz o de Uruguay que son provincias con un nivel de empleo mayor pero tal ¿qué importa la actividad económica que permite pagar los costes de inversiones? entonces entrando en los galantinos la verdad es que el salario docente de la ciudad de Buenos Aires es uno de los peores países es el peor organización de la vivienda que está un poquito para abajo en la ciudad de Buenos Aires se generan un 27% de premios que no es que no está basado en la ciudad de Buenos Aires me parece que tiene la razón de la producción sobre el diagnóstico que se está construyendo sobre la profesión docente de la ciudad de Buenos Aires las carencias y las condiciones las carencias de la constitución que han encontrado en la situación a mediados de mayo de 2017 luego de las 10 años en lo que no se llama cambio en diálogos sobre el tema se hizo público un proyecto de reforma de la formación docente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que propuso la creación de una universidad para formar docente y que implica el cierre de todas las instituciones que hasta ahora tienen esa visión no me dio ninguna mesa de diálogo ninguna conversación con el río o con las privacidades ningún intento de consenso con directores de fuera de la provincia y dirigentes de finales miembros de diversos juntos madres padres asociaciones civiles si hubo como se contó antes de entrar intentos de compañía que se activa de una estrategia que no hace más el gobierno dejó en cambio con una respuesta vacina como una sola pregunta con una respuesta afirmativa obligatoria de un proyecto de ley que se estaba en la universidad de la universidad de la universidad de la universidad la respuesta de la universidad ¿estás de acuerdo con la formación de la formación docente más de la universidad de la universidad se hizo en el justo de los teléfonos en los consultes en las oficinas públicas siempre con la misma pregunta la iniciativa generó un acero rechazo de quienes trabajan en estos ámbitos y de quienes especializan en los temas de disposiciones y perspectivas muy diversas no solo los directos afectados pueden ser que las instituciones formadoras de todos los profesores estudiantes sus entidades diversas y todas las instituciones organizadoras de los entes de distintas jurisdicciones y también nacionales en los estados de la universidad de la universidad también intelectuales y pedagogos de funciones públicas y privadas que generalmente tienen posiciones enfrentadas coinciden en la universidad de la universidad sustantiva al proyecto y pocas veces especialistas de la Bonesa coinciden en el recudio a una iniciativa de la política pública especialista de la solidaridad de nacionales y este fue el paso no es que haya coincidencia en el aspecto de la nacionalidad de los especialistas sobre un proyecto de la política pública pública sin duda que en el sentido de la de la sobre ella en el marco de que se aportan muchas cuestiones al respecto en el marco de distintos discursos públicos que desalifican a los docentes y los otros que se forman así como también de definición que deterioran las distintas condiciones de trabajo al tiempo que se niega la batalla nacional y se limita en el debate de las comunidades perinarias también se disminuyen a los estudiantes ya sea por su origen social como por su movilización digamos y nos hagan una doble de desalificación de los estudiantes a veces es porque llegan a el trigo pareciera no solo los mejores de los especialistas de la de la de la de la otra veces porque no en el escenario pública va a ser hoy sus dos ¿no? en esta diversa posición se ha destacado intentábamos dictar cuáles son las opciones que se han objetado al proyecto algunos plantearon la consistencia del proyecto presentado a veces se ha sido esta iniciativa pero aquí tomas formas específicas pasó lo mismo que está en la de 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 la fundamentan una reivindicación profunda en todos sus consistentes en tratamiento de los datos donde se basaban las comunicaciones que después tenía más de 10 años en la antigüedad otro dato que sucedió para progresar y podemos hacer una de la de la de la mostrar que este no es un dato específico de incentiva sino que parece que hay una función que puede aparecer no hay que no encontrar un dato filetémico que vengan las decisiones de alguna manera se en la ética utilizada en este proyecto que llaman los docentes y se había una tendencia de otros países sin visitar qué éticas que son disciplinas entre sí se recorba un punto de definiciones en torno de la formación docente que estos países no tienen es decir se recorba exclusivamente la institución sobre su diversidad sí o no descontextualizando otro tipo de decisiones que la de con los trabajos la forma de las discusiones etcétera otro tópico de discusiones y la capacidad que sugeren a la del este proyecto no excedía el documento que comentaba Pablo de hoy pero en todo caso lo que hasta el momento que encontramos es que no es clara la dependencia que cumpla la iniciativa ni cuáles son los sujetos que lo daban este elemento incluso esto lo que contribuó la aceptación de un recurso de la amparo por parte de los directores del Ministerio Público de la Defensa los modos y consultos de la iniciativa que se reiteraba la violencia autor desconocido las comunidades docentes y estudiantes pero también con marco normativo de la ciudad de Don Pablo González que estimula la necesidad de consultar la unidad en caso de formaciones educativas otra cuestión es la actividad pública del propósito que desconoce los procedimientos para la creación de la universidad prevista o agrílica que acumula la educación superior otro de los alumnos que se estimularon la definida de la recomendación sobre por qué esta decisión de los institutos y la universidad permitiría abordar los problemas que supuestamente agregan al sistema formador descrito soberamente por post y entrevistas de problemas y como vinculados a la capacidad de los estudiantes a la integración de la formación práctica a la estrecha relación entre formación y sistema educativo de los que de los que han demostrado de los discusiones necesitan de los diagnósticos la generación necesitar de los institutos identificó como un problema y la solución propuesta no es conocimiento del sistema formador pero además no el mismo dato que afectan a la posición de la institución básica de la país otro de los motivos que la institución necesita cuando han tenido oposiciones es el conocimiento de las tradiciones informativas que tienen más de un siglo de experiencias en un lado la motivación de la motivación de la institución necesitar no solo requiere el amplio efecto de detractores que ha cosechado sino también la cuestión de la institucionalidad de la formación docente es un problema que no admite la ciudadanos sino que existe situadas en arreglados potentes porque se trata de un tema claro para la estructura de la educación educativa argentina también dejando más nota de que estamos en un momento en el propio campo pedagógico de la universidad pública no es consultado sino considerado como referencia en la formación docente de docentes este proyecto de la educación nacional que piensa en educación superior como derecho y en un sistema formador que recorre la educación popular a los institutos de educación superior y las universidades retroalimentándose o generar una formación docente y no sustituyéndose o repasándose unas a otras universidades parece importante cuál es el momento que hemos tenido la universidad que lo limita y esto también apareció reiteradamente es el de la religiosa universidad argentina trabajada dependiendo de las consignas de los años de 18 o por el contrario se asemeja una universidad privada en este sentido no se negocian una forma de la universidad nacional que permita regular docencia investigación y intervención los tiempos que hoy ya suceden en los institutos de formación docente no se obliga que se procure redefinir los aportos de trabajo de modo tal que ya tenemos tiempo para estas otras actividades tampoco remite al en los últimos años no hay diferencia de términos que se entiendan a todo mundo ni tampoco para la verdad de carne esto no supone encarceler porque no no sino por el contrario obliga a reflejar que estaba la de legales en un momento en que la condición debida de los argentinos se acaba por procesos presentes desigual de los argentinos es necesario imaginar formas regresar la relación docente que no no hay expectativas que hay infecciones en el ingreso o evaluaciones en el ingreso es necesario imaginar forma colectiva o discutir que la creatividad institucional y la interpretación pedagoga ha ido produciendo que se asciende a los profundos y no infecciones de consulta de las posiciones en exceso pero para que esto contesta es preciso de valor y las experiencias de estas instituciones que haya disposición a la reproducción de los saberes que ya están construidos sobre trabajo en la formación docente reafirmar la educación superior social social y que nuestro alarga de la organización y la organización reafirmar que la organización pública se traduce hoy no a la convocada y en solicitar que se termine el proyecto y que volvamos a empezar a debarle a conciencia que este es el sentido la preocupación ordinaria es que no es que es la disputa el servicio de la formación social muchas gracias muchas gracias a todos los participantes de este panel y finalmente para cerrar unas pequeñas notas y conclusiones a compartir con todos ustedes en un punto todos planteados pero sobre todo Pablo en el comienzo poca bella educación muy como Pablo decía que realmente algunas prácticas una serie de prácticas anticipan el cambio de la educación pero también en la Argentina hay experiencias sobre el reto las instituciones educativas no están en el interés de las políticas y de las formas siempre de ruedas y las consecuencias que son también como creas y reales en este marco es lógico plantearse una alerta y una serie de preocupación con respecto a políticas que nos tienen un modo de percibir un modo de ver un modo de construir un diagnóstico diagnóstico que se construye con argumentos que son los argumentos planteaba yo no en el edificio de las notas bueno vamos a comentar que es aquí la inicial de este debate y esta confrontación en este momento a partir de una discusión con argumentos los argumentos se construyen con datos y con conceptos los maestras aquí nos hablaron de problemas diagnósticos y de diferentes índoles problemas diagnósticos respecto a qué es realmente hoy la formación docente de los institutos algo que caracterizó a la maestres pero también diagnóstico problemas planteados por los modos que se trajean con los conceptos digo solamente para mencionar a uno es que la grava la maestres cómo se consigue y se plantea la decisión biogràtica conociendo qué se entiende hoy el mundo de los especialistas por práctica hasta muchos otros que lo van señalando y por las propias comisiones de los docentes tanto nos planteó el atro o su día ¿no? De que se pone y quiero cambiando y transformándose también con política y con creatividad las propias instituciones formadoras de esta ciudad a un plan vinculados al propio gobierno de las instituciones instituciones lo más grave es que las palabras tienen efectos y esto también sabemos efectos de los cuales también algunos nos plantean efectos vinculados a la criminalización que no podría pasar convencible aquí reacciones de los estudiantes reacciones vinculadas a lo que compromiso tienen con las instituciones porque ellos viven en ellas pero también porque aprenden en ellas y reacciones que tienen que ver con la posibilidad de organizarse de decir de plantear de marcha efecto de organización también sobre los pobres docentes que trabajan en estas instituciones pero lo preocupante aquí también de esto nos hablaron los analistas aquí es de otra cuestión que tiene que ver con la imposibilidad de intercambiar o de conversar y aquí pasamos a no solo plato de explorar quienes abren en estas instituciones sino la posibilidad de discutir fundadamente con argumentos en torno de un proyecto político como dije desde el inicio necesariamente va a incendiar en estas instituciones y aquí la ignorancia de los especialistas de todo que les investigan en este país que el sistema científico argentino sustenta y que produce como si estudiando en el lugar de su abogado nos dio un asunto muy complejo no es sencillo no es sencillo para el público de institución inclusive para las universidades en las cuales yo necesite una obra de las universidades que tenemos una casera la historia que muestra la dificultad que tenemos de las universidades para formar a los docentes mucho más en el contexto que con el maestro inclusive asociador en el mundo contemporáneo o en el mundo de los padres en algún punto creo que la convocatoria de este panel ha sido la necesidad la necesidad aproximante de la de la de la de reconocer a los sujetos de reconocer sus historias de reconocer el conocimiento producido en las propias instituciones formadoras de reconocer el conocimiento producido en torno a la formación docente en el sistema científico argentino reconocer sus experiencias acumuladas y en la de allí convoca a llevar el sello y sostenimiento muchas gracias gracias